¡Vamos Madridista! Buenas tardes amigos. Un saludo grande a todos mis seguidores y futuros seguidores. Desde hoy subiré cada día un vídeo a las 8 de la tarde y un timelapse el día siguiente. Hasta el día 11 o 12 de septiembre cuando van a ser el primer partido en el Santiago Bernabéu Fútbol. Hasta pronto Madridista. ¡A la Madrid! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.